Gracias a mi amigo Gerard Piqué por la invitación. Mi reto es para Andrés Iniesta, Pau Gasol y Rafa Nadal. Gracias a Jorge y Laura por haberme invitado a este Ice Bucket Challenge. Y yo os voy a invitar a Toni Cairoli, Marco Materazzi, César Cremonini y Ralf. Hola a todos, acepto el reto de Nicky Romero y me gustaría nominar a Valentino Rossi, Dani Pedrosa y Iván Márquez. Hola a todos, estoy aquí porque Jorge me nominó al reto del Ice Bucket Challenge. Y yo ahora nomino a Andrés Iniesta, a Alberto Contador y a Lara Álvarez.